Los ex aspirantes presidenciales y presos políticos excarcelados Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga denunciaron ante dos subcomités de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos los constantes ataques a la Iglesia Católica en Nicaragua, en particular el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez y demandaron más presión diplomática contra el régimen de Daniel Ortega. Chamorro y Maradiaga fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero junto a otros 220 presos políticos nicaragüenses. Además, les fue retirada la nacionalidad de manera ilegal. A lo largo de mi vida he aprendido a través de una experiencia personal dolorosa que las dictaduras no se pueden desmantelar con métodos tímidos, señaló Maradiaga. Chamorro dijo que la justicia prevalecerá, pero solo si hay una fuerza unida y si reciben el apoyo necesario para el resto de este viaje. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmó que el gobierno de España ha recibido la solicitud de nacionalidad de 81 de los nicaragüenses despojados de su ciudadanía y expulsados del país por el regimente Daniel Ortega. Álvarez firmó el documento que permitirá a los apátridas obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza, la vía más rápida para lograrlo. El ministro insistió en que la oferta del gobierno español se dirige a todos los nicaragüenses que estén o puedan estar en esa situación. Además, aclaró que los que se decidan por la ciudadanía española no precisan residir en España. España fue el primer país en ofrecer su nacionalidad a los 317 nicaragüenses despojados ilegalmente de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Consejo Nacional de Universidades CNU creó la Estatal Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, con sede principal en León, que agrupará a los estudiantes de la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, eliminadas el pasado 7 de marzo por el régimen sandinista. Esta es la cuarta universidad estatal creada en el último año para reemplazar a las casas de estudios superiores que fueron eliminadas de facto, pero la creación de esta nueva casa de estudio no fue publicada en el diario oficial La Gaceta ni anunciada por el CNU. El lunes pasado, la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, realizó el acto de juramentación de las autoridades de la nueva universidad, que aseguró que se autofinanciará. La hija de la pareja dictatorial de Nicaragua, Camila Ortega Murillo, inauguró el año electivo de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, con una presentación en la que no dijo nada sobre educación superior y escasamente se refirió a las comunidades indígenas de la Costa Caribe. La lección inaugural que impartió de manera virtual consistió en una presentación superficial de los programas que Camila Ortega dirige. La invitación de Huracán a Ortega Murillo sorprendió a la comunidad académica, puesto que la funcionaria más bien es conocida por promover eventos de moda y ser la encargada de asistir a Daniel Ortega y Rosario Murillo en los actos presidenciales, mientras que años anteriores, esta distinción era reservada a académicos caribeños. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos el trabajo de Nicas Migrantes, en el que un migrante venezolano y una nicaragüense conversan sobre las similitudes de sus experiencias, pues ambos se refugiaron en Costa Rica por la represión de los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.